¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de METI! ¡Hola, están! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Dije... ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al canalito! Eh... Bueno, les voy a decir una cosa muy curiosa. La TV Woman de Scribiritoilet me está siguiendo. No sé qué es lo que quiere, véanla. Me está siguiendo por ahí. Creo que es la TV Woman malvada. La .exe. Recuerden que hay una normal que es buena onda. Pero hay una .exe que tenía cosas oscuras debajo de su casa. Así que creo que es la malvada y me quiere capturar. Y vamos a estar haciendo el jueguito que nos gusta hacer. Hacernos los más vulnerables, los más... ...basiquitos de Minecraft, como dirían por ahí los más noobs, como bebé niñop. Y vamos a estarla engañando con nuestras mejores trampas de Minecraft. Así que vamos a estar haciendo la casita. Pero recuerden que deben estar dejando su manita arriba para que me activen el creativo. Y así pueda estar creando todas estas trampas tan épicas, tan geniales. Así que voy a contar solo 5 segunditos para que dejen su manita arriba. Y así me pueda transformar en el más poderoso, en el creativo. Así que, bueno, les cuento. Uno, dos segunditos, tres segunditos, cuatro segunditos y cinco segunditos. ¿Habrán dejado su manita arriba? ¡Oy, oy, oy, oy! A ver, ¿están dejando su manita arriba? Todavía no lo tenemos. ¡Sí! Muchas gracias a todos los Mitch's Ninjas que acaban de dejar su manita arriba. Se los agradezco. ¡Estoy agradecido! Bueno, vamos a estar haciendo la casita. Recuerden que siempre hacemos una casita de madera. Vamos a cambiarle hoy, ahora, a un poquito más, más, un poquito más decoradita. Vamos a hacerla más bonitita, más, más, más chistosita. Más bonita, más, más bonitilla. Vamos a ponerle también unas pequeñas TVs para que TV Woman vea esta cosita y diga... ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué genial! Igualmente, recuerdenme que si quieren ver otro video de algún personaje de Skibri Toilet, como por ejemplo, no sé, Camera Woman, otro, pues dejen su manita arriba, véanla. Ahí está la TV Woman, ahora sí nos podemos estar acercando muy, muy, mucho, mucho. Solo que ahí, véanla, véanla. Está haciendo cosas, ahí tiene su carita. Véanla, es TV Woman HD 3.0, Super HD, Blues, Blu-ray. Y ahí está, vean, está ahí como que buscándome. Vámonos, corrámonos, corrámonos, vámonos, 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 vámonos. Que no nos esté viendo esa TV Woman. Vamos a venir a hacer nuestra casita para estar haciéndole que piense que somos unos noobs. Dos, cuatro, cinco. Dos, cuatro, cinco. Ahí está. Bueno, vamos a estar haciendo así nuestra casita. La vamos a hacer como una casita medio TV para que TV Woman se sienta que somos sus amigos, ¿no? Pero no somos sus amigos porque es una TV Woman punto exe. A ver, ponemos esto por aquí, esto por aquí. Porque una TV Woman normal nos estaría ayudando. Ellos, los personajes de Skibe y Toilet son buenos y no atacan. Pero pues si te están siguiendo, te van persiguiendo en tu mundo survival de Minecraft survival, pues obviamente son malos. Son malosos, malvados, son choqueaméricos. A ver, tenemos aquí nuestra casita. Vamos a poner esto por aquí. Aquí rompemos esto también. Vamos a estar rompiendo estas cositas por aquí. Ahí está, ahí está. Y ahí está. Y vamos a estar poniendo el pisito de piedrita. No, creo que la última vez lo pusimos de piedrita. Vamos a ponerlo de gravita ahora, ¿no? ¿Para qué lo ponemos de gravita? Para estar poniendo la super trampa. Poderosa, poderosísima, la que explota. Porque creo que tenemos minas explosivas, ¿no? A ver, acá tenemos de grava. Sí, tenemos de grava, vean. Aquí tenemos de gravita. Así que eso lo vamos a poner al último para que TV Woman, cuando quiera agarrar sus TVs, ¡boom, boom, boom, boom! Y explote la pobre TV Woman. Así que le vamos a dejar aquí como este círculo. Todo esto lo vamos a llenar de esas explosiones. Y le vamos a dejar como si fuera una tienda. Vamos a hacer como una tienda para TV Woman. Para que ella se sienta feliz de que hay muchas pantallitas. Pero no, 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 no. Pantallitas. Pantallitas que las vaya a buscar y las compre con su dinerito. No nos esté robando cosas. Vean, aquí ponemos esta cosa. Vamos a poner... Vamos a poner ventanales. Ajá, ventanales son muy buenos, los ventanales. Aquí ponemos esto así, esto así, para que no sean tantos ventanales tampoco. Ahí está, ahí está, ahí está y ahí está. Ok, recuerden, eh, comentarme a su personaje que quieren ver de Scary Toilet y lo estaré trayendo. Vamos a poner unos ventanales de color oscurito. Eh... Como de TV Woman, así para que confíen nosotros, vean. Acá le ponemos como si fueran unos ojitos. Acá ponemos esto por aquí. Esto por aquí ya. Esto por aquí ya también. Bien, esto me equivoqué, esto debe que ir así, así, así y así. Y ahorita vamos a empezar a decorar las trampas mortales con las que vamos a estar engañando a TV Woman. Oigan, quedó medio chiquito, ¿no? Ok, lo vamos a poner así y así estaría. Vamos a ponerle, vean, aquí TV Woman desde lejos va a ver todas estas TVs. Las va a querer agarrar y por eso va a querer entrar a la casita. Pero nosotros vamos a dejar aquí un montón de super grava explosiva y boom, 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 chacabum. Ahí está, listo. Y vean, se ve muy genial. Vamos a ponerle ahora como unas antenitas como de TV para que diga... Oh, es una casita que me están invitando a entrar, obviamente, porque ella es malvada. Vamos a ver dónde está. Oh, ya se acercó, ¿eh? Veanla, ahí está, ahí está la TV Woman. Se estaba hasta allá y ahorita ya está muy cerca. Les digo que me viene siguiendo. Yo no sé qué le hice, ya ni siquiera había aparecido en mi canal porque... Tenemos videos con TV Woman de que TV Woman quiere dormir conmigo. TV Woman, este... El oscuro secreto de TV Woman. Estamos viendo muchas cosas de TV Woman, pero ya no había subido. Pero pues les dije, vamos, vamos, vamos a ver por qué esta TV Woman nos está siguiendo y vamos a grabarles un video a todos los Michis Ninjas. A ver, ponemos esto por aquí y ponemos pim, pim, pim. Aquí ponemos las antenitas para que ella se crea que es como que una casa TV. Vean. Oh, muy, muy, muy bonita, muy chulita, ¿eh? Y vamos a poner la puertita de color negrita también. Vamos a ponerla así. Y vean, ahí tenemos nuestra... Uy, ¿saben qué? Vamos a abrir un poquito más los ventanales para que así esta TV Woman los vea de lejos, ¿no? Vean, se ve muy bonita. Tenemos nuestra casita, pero ahora sí, vamos a poner las trampas para TV Woman. Vamos a ponerle las trampitas para que esta TV Woman no esté llegando muy, pero muy rápido a nuestra base. Lo primordial es estar ocupando estas cosas. Esto por aquí. Vamos a poner unos pinchos también. A ver, vamos a poner pinchitos. ¿Dónde hay pinchitos? Aquí están los pinchitos. Esto también. Y ahora vamos a poner... Oh, ya sé que voy a poner con esto. Se me acaba de ocurrir algo muy, muy genial. Esto vamos a poner, vean. Esto vamos a poner fuego salvaje. Yo le llamo la trampa del fuego salvaje. Vean, aquí ponemos esta cosita así. Y aquí lo vamos a prender con el encendedor. Y el fuego nunca, nunca se va a estar expandiendo. O sea, siempre va a estar prendido. Y TV Woman se va a estar quemando cuando quiera entrar por aquí. Así que muy bien. Todo lo que sea para quemar a TV Woman está muy genial. Ok, esto se va así. Bien, perfecto. Venimos por aquí. Venimos muy bien. Somos michis. Esta casa le va a gustar, pero la va a azutar. Le va a decir, me gusta, pero me azuta. Y yo, toma TV Woman. Eso te pasa por ser malosa con Michi. Estarlo siguiendo y espantando. A ver, ponemos esto por aquí. Muy bien, genial. Por aquí, por aquí. Y ahora sí, vean. Lo prendemos y así TV Woman se va a estar quemando. Ah, listo. Ahí está eso. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi se me quema la casita! Ay, ya, ya. Y hay que tener mucho cuidado cuando prendan fuego, ¿ok? Cuando prendan fuego siempre debe estar alguien supervisándolos porque puede pasar esto. Acá se me quema la casa por andar jugando con el mechero. ¡Qué miedito, qué miedoso! Pero bueno, ya lo controlamos. Somos unos michis niña, así que sabemos cómo estar moviendo el fueguito. Ahí está. Uy, se está quemando por acá todavía. A ver, lo apagamos, lo apagamos. Listo. Quitamos esto. Y bueno, vean. El fuego es muy, muy, muy genial porque está quemando la zona. Vean. ¡Qué peligrosísima se ve esta casita, eh! ¡Uy, uy, uy! Ok, vamos a poner por acá. Así TV Woman va a decir... ¡Ah! Él solo cubrió su casita con fuego. Pero lo que no vas a ver es de que aquí va a haber un pa'bajo cuando venga para acá adentro. Recuerden que nos gusta estar engañando a los personajes. Y le vamos a poner una zona de quemación. Una zona de agüita. Ella va a caer por aquí. Aquí vamos a ponerle esta cosita. Aquí, vean. Aquí va a estar cayendo. Y si no cae por aquí, va a caer por acá, ¿ok? Aquí también le vamos a poner. Y aquí se va a poder liberar porque también hay que ser buenos con la gente. No hay que hacer que luego, luego se quemen. Aquí, aquí, aquí. Y le vamos a poner los pinchitos. Los pinchitos. Que aquí va a tener una trampa de pinchitos. Vean, pinchitos, por aquí. Y aquí, si es que no muere con los pinchitos, logra escapar. Le vamos a poner la agüita. Agüita tóxica. No, la agüita no. Vamos a ponerle lava. Literalmente la lavita. Toma, que se queme toda la TV. Se está quemando tundita. A ver, vamos a tapar esto por aquí. Y lo ponemos esto por aquí, así. Así. Vamos a ver dónde viene TV Woman también. Ya nos lavemos a la TV Woman. ¿Por dónde estará? A ver, ahí está un montón de toads. Oh, ahí está, ahí está. Ya la vieron. Ahí anda caminando. Anda acechando. Nos anda haciendo la que no es mala. Pero se los juro que es mala, malvada, malosa. O sea, a ver, vamos a tapar esto por aquí, aquí, aquí. Tenemos esto por aquí también. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y esto también lo vamos a tapar. Como les dijimos, va a querer entrar por aquí. Así que lo vamos a tapar por aquí. Listo. Tenemos las dos trampas. Y, obviamente, para poderse estar acercando a nuestra casita, vamos a ponerle estos muros. Los muros más poderosos de todo Minecraft. Estos muritos. Vamos a ponerle así estos muritos para que solo pueda acceder por esta zona. Listo. Y... ¡No, no, no! ¡Pollito, pollito! ¡Vete por allá, Bartolito! Bartolito, no andes por aquí, ¿eh? Tú debes que ser un Bartolito bueno. No nos andes traicionando, Bartolito. No le vayas a decir nada a TV Woman. Ok, tenemos esto por ahí. También lo que le vamos a poner... Siempre nos gusta estar poniendo los cofres. Los dispensadores que son malvados. Vamos a ponerle dispensadores que... Ahora le vamos a poner una Lucky Potion. ¿De qué es eso, Michi? La Lucky Potion. Es una poción que le va a dar puras cosas muy malas. Vean, solo dejen el encuentro. Vean, aquí dice menos 100% de suerte. O sea que le van a salir puras cosas malas. Y le vamos a poner un cartelito que tenga... ¿Dónde está el cartelito? Cartelito por allí, cartelito por acá. Por acá se pone... Aquí está, ¿no? Aquí debe que estar. Sí, aquí está. Vamos a poner un regalo. Te dejé un regalo. Te dejé un regalo para la mejora. Mejor TV. Ahí está. Tenemos, ok. Una trampa. Dos trampas. Tres trampas. Cuatro trampas. Cinco trampas. Bueno, tenemos cinco trampas. Vamos a ponerle otra más. Que se le dificulte a la TV Woman estar pasando por aquí. Vamos a poner aquí estas cositas. Para que también no pueda estar pasando. Y así nos esté permitiendo estarle tirando diferentes municiones, ¿ok? Le vamos a estar tirando flechas. Le vamos a estar tirando cositas muy locas. Así que aquí lo ponemos. Vean, por aquí. Aquí, por aquí. Y le vamos a poner también unas trampas. Que son las trampas de estas. Vean, aquí le vamos a poner estas trampas. También porque en algún momento debe que caer. Y se queda encerradita la pobre TV Woman. Eh, aquí ya está. Listo. Y bueno, recuerden que si quieren que yo esté ganando este reto. Que ya casi lo empezamos. Este reto. Estemos engañando a la TV Woman. Muy, pero muy bien. Dejen su gran suscripción. Para que estemos subiendo otro video. De haciendo, engañando a los personajes más famosos de todo YouTube. Del internet. Así que por favor, dejen eso, ¿ok? Y por último van a decir. Bueno, Michi, ya tienes todo eso. Aquí hay agüita, ¿eh? Aquí hay agüita, lo que puedo estar haciendo. Va a ser es poner agüita de la radiactiva aquí. Siempre es muy bueno poner agüita radiactiva. Vean, vamos a poner esto por aquí así. Siempre es muy bueno poner agüita radiactiva en todos los lugares que ustedes quieran. Aquí, aquí. Por si quiere brincar, si quiere nadar en algún momento. Le caiga su agüita radiactiva, ¿eh? Ponemos esto por aquí. Le tapamos. Ahí está, ahí está. Listo. Y aquí le vamos a poner a la TV Woman. Ya solo queda esto y empezamos el gran reto de nuestra casita engañadora contra la TV Woman. La TV Woman de Skibber y Toilet. Que recuerden que es la Etsy, ¿eh? Aunque ustedes la vean muy feliz, muy contenta, no es la normal, la buena. Es la Etsy. Compañeros, meches. A ver, vamos a poner esta agüita radiactiva. Listo, 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 listo. Listo, listo, listo. Ahora sí, tenemos todo. Vamos a ponernos rápidamente antes de que se nos quite el creativo. Nos vamos a poner los arcos. Que aquí tenemos esto, tenemos esto. Y le vamos a estar lanzando también. Ah, casi se me olvida algo, ¿eh? Eh, casi no pongo esto. Avísenme, avísenme. Por eso comenten, por favor. Los que ven los videos, comentenme cositas. Porque luego se me olvida. Vean, aquí le vamos a poner la última trampita que va a explotar toda la casa. Y ahora sí, tenemos esto y vamos a agarrar. Solo vamos a tener un disparo, dos disparos. A ver, uno, dos. Listo, ya se nos va a quitar el creativo. Y vamos a iniciar con este reto. Pero recuerden, siempre este reto es de noche. Así que a dormir, esperad el reto. 12 segundos después. Listo, listo, listo. Oye, porque había muchos, muchos también me vinieron a atacar. También yo me engañé solito. Vean, tengo una flecha en toda mi cabeza y en toda mi espaldita. ¡Qué triste! A ver, ¿dónde está esa Tibigoman? Ahí viene la Tibigoman. Ok, ya cayó en esa trampa. Ahora va a ir a la del agua. Vamos, vamos. Cae, por favor. Cae, por favor. Aunque es una Tibi, tal vez se la salte y fallemos en un engaño. ¡No! Es muy mala. En esa creo que no los ve por la cabezota que tiene. Pobre Tibigoman. No, ¿por qué perdí esas cosas? Hubiera sido muy divertido estarle lanzando más. Ok, ¿va a ir para allá? ¡Bio, mamá! Es otra cosa. ¡Vente, Tibigoman! ¡Toma, toma, toma! Eso te pasa por estarme diciendo cosas malas y estarme siguiendo por todos lados de mi mundito. Ahí viene. Solo quedan una, dos trampas, tres trampas y cuatro trampitas, ¿eh? Estamos engañándola muy bien. Somos unas ninjas excelentes. ¡Excelentes! A ver, vamos a ver cómo cae en la otra. ¿Dónde se va? ¡Ahí se cayó! ¡Jiji! 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 Pues si logras llegar, te regalo todas las Tibis que hay aquí, ¿eh? Todo es para ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, Tibi Woman! ¡Tú camina! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que darle! ¡Le damos flechazos! ¡Que no salga! ¡Toma, Tibi Woman! ¿Qué pensó? ¿Que ibas a poder estar viniendo muy rápido, Tibi Woman punto ex? ¡No! Nosotros somos muy poderosos. Somos muy invencibles. Somos los ninjas más ninjas. Ok, vámonos a alejarnos de aquí porque creo que ya casi acaba la última trampa. Solo que caiga en esta trampa y nos echamos a correr para poderla estar viendo desde allá y ver cómo explota toda la casita. Pero no le digan a Tibi Woman punto ex, no se debe que enterar. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué está haciendo? ¡Ah, quiso abrir esa cosa! ¡Está muy, muy locchona! Tibi Woman, todas las Tibis que están aquí te las regalo, ¿eh? Todas tuyas. Todas tuyas. ¿Qué? ¡Recordamos en las otras Tibis! ¡Vámonos, vámonos! Ahora sí ya va a pasar esta cosa. ¡Corramos, corramos! Y ahora vamos a ver cómo explota esa Tibi Woman. Vamos a ver, véanla. Ahí ya está. Ya nosotros nos fuimos. Ya le dejamos toda la casita para ella. Se ha ganado sus Tibis. Pero ese es el engaño más engaño de todos. Es el engaño más fuerte. El engaño más divertidísimo. Vean cómo va pasando ahí. Las pobres telarañas de la Tibi Woman. Va corriendo, va corriendo. Tibi Woman piensa que ya ganó. Tibi Woman piensa que ya está todo hecho. Pasa por el fuego. El aire de fuego. ¡Se quema, se quema! ¡Ahí va, se quema! ¡Ahí está, entró! ¡Y va a caer! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Qué divertidos van a estar a los bicharracos! ¡Más bicharracos de todo el mundo! Tibi Woman se quedó sin sus Tibis. Así que bueno, ¡michis! Si les gustó el gran video de este, pues dejen su manita ninja, por favor. ¡Sugarrita arriba! Recuerden suscribirse al canal para estar llegando a los 100.000 suscriptores. Ya nos faltan muy poquitos. E igualmente, suscríbanse a los canales de todos los bebecitos. Ya me despido de este video, pero mañana hay nuevo video. Así que, nos vemos mañana. ¡Michifara! Chacandoche, el futuro viene ya. Para volar, pase tiempo ahora. Unidos los bebecitos, triunfaremos. Con Meche, Wayne, que llegaremos al final.